Tiene que haber tenido la cámara, tío. Tiene que haber tenido la cámara, tío. Tiene que haber tenido la cámara, tío. Tiene que haber tenido la cámara. Tiene que haber tenido la cámara. Tiene que haber tenido la cámara. Tiene que haber tenido la cámara, tío. Tiene que haber tenido la cámara. ¡Gracias! 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 Algunos la han dado, eh porque se han metido entremedia si les han metido... alguno la ha dado, seguros. Pero otro ha pasado más cargas. Se han metido en toda la bandada. Esto viene en esto. Bueno, ¿sí que se llama este? No lo sé Tengo una idea Se va a hacer una pasada el Texan Mientras viene este ¡Suscríbete al canal! Te voy a sacar del tren ¡Suscríbete al canal!